La Revolución de la Pública La Revolución de la Pública La Revolución de la Pública ¡Sí, hermano! ¡Fíjate a las personas! ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, estoy muy raro y estoy nervioso ¿Para hablar en español? Sí ¿Puedes hablar en español? ¡Vamos! ¿Vamos a volar? Estoy algo, sí, algo nervioso pero aquí estamos Relajado A respirar, relajar y ser feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¿Está tranquilo o no? ¡Relajado! ¡A disfrutar y solteir! ¡Vamos! ¿Vamos a volar? ¡Vamos a volar! ¡Vamos! 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 ¿Tienes que irme una vuelta? ¡No! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¿Tienes que irme una vuelta o no? ¡No! ¿O lo mantenemos así? ¡Vamos despacio! ¿Lo mantenemos así? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Solicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Hijaaa! ¡H buatimba, utila! En... ¡Eso! Arriba! Arriba! Eso! ¡Felicaciones! Pasa amigo! Cuéntanos cómo fue el salto! Fue divertido! ¿Qué parte te gustó más? La caída, la primera caída! ¡Felicitaciones!